Me encantaría ser mamá, es mi sueño. Yo creo que mi relación con el jean es súper fuerte por eso, porque... ¿Es de tu relación con el jean? Soy lo más mamá que hay. ¿Es tu hijo? Es mi hijo. Me cambió la vida, es mi compañero, incluso yo creo que no necesito a nadie porque lo tengo a él. Aclaremos, el jean es el perro. El jean es mi perro. Porque cuando yo me llevo el jean a mi vida, me cambió la vida, no. Cuando yo, tu perrito, el jean, tú dices, me cambió la vida. Yo tengo una personalidad que me encanta hacerme cargo de alguien. Vivir tú y el perro es mucha responsabilidad. Y mucha gente me dice, ¿cómo no te molesta quizás tener que llegar a tu casa a cierta hora, preocuparte de la comida o cómo lo haces con los viajes? A mí no me molesta, al contrario, me encanta. Me encanta tener esa responsabilidad. Entonces, ahí va que yo creo que él pasa un poco a ser mi hijo y he disfrutado mucho esa etapa. Duermo todas las noches con él y cuando no lo tengo, me desespero. O sea, de verdad, lo echo de menos. No, es lo más lindo que me ha pasado. Qué linda. Lo más lindo que me ha pasado el jean, sí. ¿Sientes que te acompaña? Completa. Uy, no me quiero emocionar. Es que es muy lindo porque es una relación... Sí. No me voy a poner a llorar. Bueno, pero si es tú, tú dices, es como tu hijo, es tu compañero. Es muy impresionante porque de repente nos estamos en la casa los dos y lo veo como triste y le empiezo a bailar o cosas así. Y yo siento que él también me habla. Tengo una conexión muy fuerte con él. Noto que él siempre dice que los perros se parecen a los dueños y yo con él lo noto mucho porque... ¿Ah, sí? Mi casa siempre es a puertas abiertas para todos. Me encanta que me vayan a ver. Me encanta cocinar en mi casa, invitar a todo el mundo. Entonces, siempre va mis amigos que tienen perros con los perros. El jean es muy sociable. Es muy cariñoso. Es medio nervioso de repente. Yo también soy medio ansiosa. Se le nota también. Y es heavy. Son una persona. Yo hablo con él constantemente y yo sé, o sea, estoy súper conectada con él.